Y estamos trabajando en operativos de despeje iluminarias, principalmente lo estamos haciendo sábado y domingo, porque acá en el microcentro tenemos el problema de que si lo realizamos durante la semana hay problema de tránsito, así que el mejor día para hacer este tipo de trabajos son los fines de semana, así que hemos iniciado un importante trabajo de despeje iluminarias y mejoramiento de la iluminaria en sí, para generar entornos seguros. Y también con el tema de las tormentas, facilita mucho más la vida útil de los árboles, porque el tema de la poda mejora la funcionalidad de los mismos, así que tiene una doble función, así que vamos a seguir trabajando durante todo el fin de semana. ¿Cuáles son las calles o cuál va a ser el territorio justamente en el que van a estar trabajando los fines de semana? Principalmente lo que vamos a hacer es el entorno de Pelegrini, Oroño y El Río, son los lugares elegidos, hemos hecho reglamento, hay algunas cuadras que están un poco más comprometidas que otras, así que iremos trabajando a partir de este fin de semana y los fines de semana siguientes en las calles más comprometidas, pero la idea es tomar todo este entorno en primera etapa. Reitero el mensaje, lo estamos haciendo, le pedimos colaboración a los vecinos, sabemos que los fines de semana muchas veces puede traer algún tipo de inconveniente, que la gente quiera dormir un poco más tarde de lo habitual, porque tienen que trabajar, pero me parece que son los días adecuados para no generar un caos de tránsito en la ciudad. ¿Este plan y las calles la ponen ustedes o el vecino se puede comunicar por algún problema que tenga de larga data? No, se pueden, lo que nosotros estamos haciendo no estamos en extracción de árboles, lo único que estamos haciendo es una importante despesca de luminarias, pero se pueden acercar al distrito, tenemos reglamento de todas las cuadras donde hay mayores complicaciones que otras, la idea es ir abordándolo en función de mejorar el entorno seguro y de convivencia entre vecinos, eso principalmente es la consigna de este trabajo, pero igualmente se pueden sacar al distrito por cualquier inconveniente que pueda tener enarbolado, que pueda ser tomado por las áreas específicas.